Una acuarela de Ana Yen para el número 25. Me suena que esto es poesía. Deo gracias para el número 28. Oye, ¿por qué no parece? 28. Pedro Quiñonero y María Carratalá. Es una bolsa que va llena de botellas. Es mío, como pesa. Para el número 13. Inmaculada Azorí para el número 17. El cuadro de Isabel Doménez. Precioso, ¿eh? Para el número 6. Entre pintores a los huevos. María Dolores Galindo para el número 90. Ahora sí, ahora sí. 90. ¿No eres tú en la 90 que tenías antes? ¿Tienes el 90? Pues ahora ha salido el 90. Pilar Chalons para el número 33. 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 Gracias por ver el video.